Y bueno, quiero agradecer a los amigos de Herod y Tapachula Porque nos patrocinaron, nos dieron estas sabrosas y bonitas playeras Que aquí está su marca, que lo pueden ver aquí Esto, esto, y allá, ¿lo vieron bien? Herod y Tapachula Ellos te pueden hacer playeras, fundas de celulares, sudaderas, tazas Lo que tú quieras, te lo pueden personalizar, ¿ok? Así que si estás interesado, aquí te dejo las redes sociales para que tú los busques Hola, ¿qué tal amigos de Sacamos? Soy Saúl Cidero y el día de hoy vamos a comenzar con el campeonato de secundarias Esto es Técnica 3 contra Federal 5 ¿Cómo estamos? SACMOR, torno de secundarias Bienvenidos a una de las series de SACMOR más vistas en toda Chiapas En esta ocasión, después de tantas peticiones Habrán 6 secundarias compitiendo para llegar al primer lugar Dos de ellas pasarán directamente a la segunda etapa Y las otras cuatro se decidirán mediante dos videos de las cuales para votar Tendrás que compartir alguna de las dos publicaciones que representarán a cada escuela Todos los videos del torneo se subirán los días lunes Y las votaciones se cerrarán los días viernes de las mismas semanas Cada escuela tendrá 2 minutos y media interacción por cada video Y para que no solo sean entrevistas en el canal durante todo el torneo Los días viernes subiremos videos como normalmente lo vemos Te recordamos que todas las personas entrevistadas en este torneo Fueron a justo con sentimiento Así que, que gane el mejor ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Pues nada ¿Qué país tiene el récord bailando Thriller? Thriller es la canción de Malcolm Jackson Estados Unidos ¿Qué te gustaría cambiar de tu escuela? La educación o los maestros mejor ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Pasarla solo Pasarla solo ¿Cuánto tiempo llevas sin novia? Desde que nací Desde que nací, sí ¿Existe la palabra amonestado? No Pues entonces sí, yo que medio toque ¿Qué es trasnochar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Qué es trasnochar? No ¿No? Oye, ¿quién es ahí? No sé Oye, ¿cómo es que aguantas tanto? Casi lo siento ¿No sientes? ¿No? No No, solo metímele al albón Lo va a matar Gracias, ¿cómo te llamas? Narciso ¿Cómo? Narciso Narciso ¿Otra vez? Claro O Javier, mejor dicho Javier Narciso Narcilla No, Narciso ¿Qué pasó? Salve Gracias Hola, bro Oye, ¿estás ligando? No ¿Es tu novia? No ¿Se besa? No, es mi amiga ¿A qué tipo de animal pertenece la ballena? No sé No me dieron geografía ¿No te dieron geografía? ¿Cuánto tiempo llevas sin novia? ¿Con novio? Hace un mes ¿Un mes? Menos de un mes ¿Eres español? No ¿O te hablas así, pues, tío? ¿Tú eres Peter Languila? Sí Languila Sí Báilanos Ay, no ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Jalármela ¿Cuánto tiempo llevas sin novia? Ah, no, tengo novia ¿Tienes novia? Obvio Ah Obvio ¿Cómo te le declaraste a tu novia? Le hablaría al oído así, bien bonito Así, como Es como si estuvieras declarándote otra vez ¿Qué pedo, preciosa? La neta, estás bien hermosa, mi amor ¿Cuáles son los colores de la letra Google? Son cuatro colores No en orden Azul, amarillo, verde, rojo ¿Cómo estás a robar? Ajá, sí Ajá ¿A qué tipo de animal pertenecen las ballenas? Ah, pues son marinos ¿Por qué sacas tanto el pecho, pues? Ay, porque no sé ¿Qué es trasnochar? ¿A qué hora salen aquí? A las 8 ¿A las 8? No, yo estoy hablando ahorita, a la tarde ¿Sí? ¿A qué hora salen ahorita a la tarde? A las 8 de la noche No, no ¿Qué es trasnochar? Nadie me lo ha contestado ¿Qué? ¿Ustedes son parejas, chicos? Ah, puta ¿Sabe rico, ah? Ah, sabe rico, ah ¿Cuánto tiempo llevas, soltera? Oh, soltero, si te gustan los hombros ¿Qué vas a hacer ese 14 de febrero? Pasarla sola ¿Solín, solita? Última, güey Última ¿Qué vas a hacer este 14 de febrero? Comiendo a la verga Comiendo ¿Qué vas a comer? Pizza de corazón ¿Pizza de corazón con quién? Solo, güey, solo Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Al 100? Oye, ¿te pasas unas preguntas? Sí, a ver Oye, ¿qué fue lo peor que te pasó este 2018? Eh, lo peor que me ha pasado Lo peor Eh, pues, todo Todo Las malas calificaciones Sí, de verdad Oye, ¿cuánto tiempo llevas sin novia? Sin novio Sin novio, sin novio Eh, pues, mucho Eh, bueno Eh, segundo tuve un novio Pero fue nada más Una semana y tres días y medio ¿No sabes qué es trasnochar? Oye Dame Oye Hola 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien ¿Qué fue? ¿Te quieres dar un saludo a alguien? Nos vemos De nada ¿Quieres salir? Sí, ahí te va a dar una pregunta ¿Qué preguntas? Ay, Dios Te voy a preguntar Oye, ¿qué fue lo peor que te pasó este 2018? Eh, pues, nada ¿Cómo que nada? Nada, todo bien ¿Todo bien? Sí, todo bien Oye, ¿qué país tiene el récord mundial bailando Thriller? La de Malco Jackson Thriller O Thriller O así si eres mi lengüe No sé ¿Qué fue lo peor que te pasó este 2018? Que mi papá se fue ¿Cuáles son los colores de las letras Google? Amarillo Amarillo Azul Ajá Verde ¿Qué fue lo peor que te pasó este 2018? Torcerme mi tobillo Que me doy un mal Torcerte tu tobillo Así como el meme que estaba El que me lastimé la rodilla Sí, mamá ¿Qué es trasnochar? No sé Pasarte a la noche Pasarte a la noche, muy bien Existe la palabra amonestado, ¿sí o no? Pues sí Amonestado Pues cuando molestan a algún jugador de fútbol Pero es amolestado con Ah, amolestado Demolestar O amonestado Demonestar De mono No, pues ahí sí, no sé ¿Cuál? Le dije, molestar o monestar De mono ¿Mono? Mono Mono ¿Puedes decir mono? Mono Mono ¿Por qué en la bandera de México Hay un cactus, una serpiente Y un águila? Ah, pues porque Algo así que No sé qué Mayas, no sé qué eran Encontraron a una 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 águila ¿Quieres mandar un saludo a alguien? A mi amigo A mi amigo Wilmer ¿Qué es trasnochar? ¿A la garganta? Ah, no ¿Así hablas? Sí A ver, di otra vez A mi amigo A mi amigo Como gallo ¿Qué es trasnochar? Sí Un plátano Ya le tomaron una fotito Y ya la empezaron Le tomaron una fotito La imprimieron ¿Verdad? La imprimieron Chido, había tecnología En esas épocas ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? A mí A ti mismo Simón Cuando estás haciendo el video Te vas a... Simón, ¿qué andas? Y bueno, espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte al canal Dale like Compártelo con todos tus amigos Que me ayudarías mucho Esto fue Técnica 3 contra Federal 5 Bye SACBOR SACBOR Tornado de secundarias Bienvenidos a una de las series de SACBOR más vistas en toda Chiapas En esta ocasión, después de tantas peticiones Habrán 6 secundarias compitiendo para llegar al primer lugar Dos de ellas pasarán directamente a la segunda etapa Y las otras cuatro se decidirán mediante dos videos de las cuales para votar Tendrás que compartir alguna de las dos publicaciones que representarán a cada escuela Todos los videos del torneo se subirán los días lunes Y las votaciones se cerrarán los días viernes de las mismas semanas Cada escuela tendrá dos minutos y media interacción por cada video Y para que no solo sean entrevistas en el canal durante todo el torneo Los días viernes subiremos videos como normalmente lo hemos hecho Te recordamos que todas las personas entrevistadas en este torneo Fueron más justo que un sentimiento Así que ¡Que gane el mejor!